Gracias por ver el video. De cómo se da la bienvenida, qué criterio tenemos de cuando alguien nos va a saludar, cómo lo miramos o la miramos. Así en estos golpes de imprevisto, desde por la tarde cuando te vas a tomar la cervecita, están más relajados, a verlo por la mañana cuando te intentan de alguna forma preguntar algo, lo que sea. En este caso, puedes hacerte el despistado, puedes hacerte el deportero, que no te van a hacer ni pudo caso, y sobre todo por la mañana, porque la gente va a la hostia. Yo realmente me quedo un poco asustado, esos ritmos de estrés. Luego dicen que los diferentes trabajos no tienen su problemática, pero este de enfrentarte un poco a la gente es bastante, bastante complejo. A cazar, a ver cómo cazas el reportaje, a ver cómo cazas esa inocencia, esa presión, ese buh, buh, voy a ir cuadriculado de cada uno de nosotros en las diferentes franjas horarias para hacer una pregunta simple y llanamente. ¿Podemos contar contigo? ¿Para qué? Me voy en metro a Barcelona, ojalá fuera posible, pero de momento está la vez. Bueno, en virtud de lo que entendemos un poco a la forma, manera de abordar un poco en esa problemática de confianza, o en este caso de intentar indagar dentro del público y de la gente, sobre todo a ciertas horas, pues como diría aquel. Es como ir a ligar en una desbandada de avispas, es imposible. Bueno, pues de esta forma y de esta manera estoy oyendo que pasa el camión que recoge los residuos aquí en el polígono de una forma evidentemente libre y espontánea. Aquí vale todo y como vale todo, pues los primeros que participamos de ello somos nosotros mismos. Por lo cual, por lo tanto, el camión está pasando. Opinar, ver si queréis, y si no, sois libres de hacer lo que realmente está dentro de las normas. Aquí estoy.